¡Buenos días gente! Y bienvenidos a un nuevo DibuVlog, el espacio en el que doy mi opinión y comento mientras dibujo. Esta vez voy a tocar un tema. Bueno, en un momento voy a terminar de dibujar el pez que creé en el anterior DibuVlog. Y voy a comentar un tema delicado. He estado pensándolo durante un tiempo en si sería prudente, ¿no? Más que nada porque es un tema muy... a que la gente está muy sensibilizada. Y sí, voy a hablar de los animales, concretamente lo que ha sucedido, bueno, en general de todo. Pero me alcanza un poco con lo que ha pasado esta semana, en el que por fin se ha conseguido... Bueno, evitar el sufrimiento del toro de la vega, una cruel tortura en la que se le persigue y se le lancea hasta su muerte. Y... Se va con su vida de manera brutal. No he hablado antes de esto, básicamente porque mi canal de YouTube no lleva tanto tiempo como para hablar de años anteriores. Hablaré de este año. Me parece genial que se haya evitado eso. Me parece mal que... Bueno... Que se hagan este tipo de... Lo llaman tradiciones. Torturas a animales por mera diversión. Me vais a decir, no, pero... Pero Carlos, tú comes animales, ¿no? Tú comes... Tú eres carnívoro seguramente también... No, soy carnívoro, sí. Como animales. Me encanta el filete, me encanta la carne y todo. Pero... A ver, es una cosa de... Un poco de supervivencia, ¿no? Porque somos omnívoros y comemos de todo. Y comer, vale, se come. Pero no lo persigo ni... Ni lo humillo hasta su muerte. Vale, no... No estoy a favor de eso. A ver, decía antes que era un tema sensible. Porque por una parte tenemos a... A la gente que... Que defiende estas tradiciones y... Y defienden que el animal nos siente y que... Que simplemente es una cosa que está ahí para servirnos y punto. Y tenemos a la otra parte que es... Bueno, que a lo mejor es un... Cuando dices algo se pueden pensar que... Que es, no sé, un radical... De... Un ecoterrorista o algo así. Cosas estas. La gente es un... Las que es la boca. Y luego tenemos la parte de los... Que están súper hiper sensibilizados con el... Con el cuidado de los animales hasta tal punto que cualquier cosa que dices puede llegar... A ser llevada mal interpretada. O a ser llevada a una crítica constante de... De todo lo que haces... Por dar tu opinión. A ver... Yo voy a dar mi opinión. Y no quiero que se lleve a... A cátedra, ni siente cátedra ni leche. Eh... Lo que iba diciendo. Bueno, sí. Que no... Que me parece mal que se tortura al animal y se use... Y se mate solamente por... Por diversión. Que no me... Me parece... Que estamos en un siglo XXI... En una época en la que... Se puede conseguir... Pfff... Hay miles y miles y miles y miles. No decir... Por no decir millones de manera de divertirse. Y hacer daño a nadie. Pero claro... Luego van y lo... Y lo sacrifican. Y lo sacrifican. No sé por qué. O sea... Si es por seguir con la fiesta o qué rollo. Pero claro... Aquí es donde yo ya me puedo liar un poco y ponerme a gente en contra de ambos lados. ¿Le parece bien que lo sacrificen? No. No sé. Excepto si la razón es para usarlo después como alimento. Y siempre y cuando ese sacrificio no sea... No conlleve... Sufrimiento para el animal. Todo. Claro. Ahí ya... Yo sé que hay mucha gente que está a favor de los animales. Que... A favor de los animales. Que... Sí. A favor de los animales. Que son vegetarianos. Y que se aplica en todo... Todo eso. Pero claro... Es que... Los que no somos vegetarianos... También tenemos derecho a defender... La vida de los animales y tal. Bueno... Diréis... Pero oye... Si eres caro... Este es el lío... En el que uno se mete cuando quiere explicar esto. Vale. A mí me gusta la carne... Y el pescado. Uy... Qué mal sonado eso. Más la carne que el pescado. Uy... No me entendéis... Los que me queréis entender... Me entendéis... Me gusta comer la carne de... La carne de vacuna... Porcina... Todo. Yo no como. Me gusta jamón y como. ¿Vale? Entonces... Pero es que los animales también comen carne. Comen plantas. ¿Vale? Porque es parte de ciclo de la vida. De hecho... No podemos... No podemos renunciar a eso. Bueno... Podemos intentar que se creen... Carnes sintéticas o... O ser vegetarianos. Sí. Y compensar las proteínas... Con otro tipo de... De vegetales, ¿no? Al fin y al cabo... Es el ciclo de la... Al fin y al cabo... En el ciclo de la vida... Aunque hay que seguir... Conseguir proteínas y tal... Se pueden conseguir de otras maneras. Bueno, pues... Lo mismo que yo respeto que la gente sea vegetariana... Espero que la gente respete... Que yo quiera comer de todo. Como decía antes... No voy a hacer apología de... De matar a animales. A mí me gustaría... Y no sé si es así... Porque no... Yo no hago la compra a mi casa y tal... Ni se puede comprobar... En un pueblo donde vivo... Si puedo comprar una carne así... Pero me gustaría que la carne y el coma... Sea de gente que... Sea de animales que... Que... Que no sean... ¿Cómo decirlo? Que no vivan en condiciones... Infrahumanas, se puede decir... Pero claro... Infrahumanas es como decir... Que vivan en buenas condiciones... Que no... Que sean confinados en sitios donde no pueden ni moverse... Que puedan pasear, pastar... Todo. Lo que haga el animal en concreto que sea. Pero hay que reconocer... O sea... El hombre es un libro y... Por lo menos en mi conocimiento... Algunas teorías dirán que el hombre... Solamente come fruta y tal... Por tal y como están quedados los dientes... Pero bueno... Porque también he leído cosas de Sanfibus... Pero como no conozco ningún... Altamente científico no lo puedo decir... Yo estoy en contra... Y lo digo... Volveré a decir... De estas... Estas fiestas en las que se torturan animales... E incluso de los toros también... Lo siento... A los que se crean que iba a defender a los taurinos... Pero no... No me gusta nada... Ya lo he dicho... Todo lo que significa usar animales como... Para torturarlos... Como medio de... De diversión... No lo veo sentido... Y... Es lo mismo... Yo pediría al que piense que... Que me diga que eso es una tradición... Que eso es... Algo que hay que hacer siempre... Se ha hecho toda la vida... No sé... Hay muchas cosas que se hicieron durante mucho tiempo... Durante milenios... Podemos decir que por tanto... Fueron tradiciones... Y se han ido a la mierda... Y con razón de peso... Y hoy en día ni siquiera las... Las tendríamos... En consideración como algo posible... Por ejemplo... La esclavitud... Desde la época de... De... De Babilonia... El que era una esclavitud diferente... No se entendía como la... La entenderemos actualmente... Pero eso no justifica que existiera esa esclavitud... Y se eliminó dos... A esos milenios... Esa tradición... Se eliminó... Después tenemos a los que dicen que... Los que dicen que... La tonomaquia... Los que dicen que... El tono no sufre... No sé... ¿Qué se basan para decir que el tono no sufre? ¿Están ellos en su cabeza? ¿Hay algún... De verdad hay una investigación científica... Que aseguren... Que el toro no lo sufre? Me está diciendo... Que si yo... Bueno... Que los animales no sufren... Vamos a pensar que los animales no sufren... ¿Vale? El toro no sufre... Supongo que se refiere a que los animales no sufren... O el toro... El toro... De Lidia es especial... El toro de Lidia es un animal que... Es insensible y no sufre... ¿No? Vamos a pensar que los animales no sufren... Entonces me están diciendo que si yo... Eh... Acerco el fuego... Y el fuego... Le calienta... ¿Qué sé? A un lobo... A un... No hay que acercar... Se va a seguir acercando... Porque... Porque no siente el dolor del fuego... Yo... Yo... Le clavo a una lanza... Alguien le clava una lanza a un animal... Y el... El animal se queda porque... No estoy sintiendo nada... Es un pinchacito pero... No sufro... No duelo... No me duele... Para... Para mí esa teoría de hacer aguas... Cuando... Cuando... Planteas esto, ¿no? De la teoría de que el... De que el toro no sufre... Si el toro cuando le pinchas... Eh... Se cabrea... O... O... Se asusta ante el pinchazo... Será que lo nota, ¿no? Lo estará sufriendo... Porque si fuera como para ir como unas cosquillitas... O... No me hace nada... Estoy notando que... Que me toca algo... Y me está penetrando la piel... Pero yo no lo sufro... No me toca algo... Pues no... Igual no se sobresaltaría tanto, ¿no? No se sobrescitaría... Entre... El tema de que... Ah, mierda... Me están... Se as pinchando, ¿no? Entonces... Por eso... Esa teoría no tiene validez... Eh... No... A mí no me... No me la da... Eh... Lo mismo para las fiestas en las que se tiran cabralos los campanarios... Que... Espero que no se siga haciendo ya... Y... Para todo tipo de cosas... Y se ha demostrado que hay un montón de fiestas... En las que se puede... Se puede divertir uno sin necesidad de sufrir un animal... Tenemos la tomatina, tío... O sea... Que es ahí... Aquí hay gente de todo, Dios... De todas partes... Para... Para... Para ver eso, tío... Es que es... Es que debe ser... Vamos, la leche... Todo el pueblo de Rojo con tomate... Y no sufre ningún animal... Supongo que a lo mejor los barreneros y los limpiadores... Sufrirán... Espero que... Que cobren una paga extra para hacer eso... Pero bueno... Que... Que son fiestas... Y se hace bien... No... No sufre nadie... O como han hecho estos pueblos... A mí no... No recuerdo... Cuál... Eh... Que... Ha sustituido a los toros por... Por bolas gigantes de... De polispam... No sé exactamente qué material es... Que les persigue... O sea... Son bolas como... Tendrían... Tres metros de altura, ¿no? No se preocupa de qué más... Y eso... Pues tiene que correr porque te aplasta y... Hombre... Igual... O sea... Matar no te va a matar... Pero joder como pesa... Eh... No debe ser cómodo estar debajo de esa bola... Y... Mira... Eso me parece una alternativa estupenda... Genial... Esto lo puedes pasar de lujo sin... Hacer sufrir a nadie... Ningún animal... Nada... Y sobre todo a nadie que... Que... Que no haya pedido estar ahí antes... Me parece que la gente que disfruta con esto... Y yo lo siento por... O sea que se puede sentir ofendido pero... Vuelvo a repetir es mi opinión... A todo lo que diga... Por favor... Tomároslo como... Mi simple opinión y... Sin... Pretender ser moralmente superior a nadie... Ni... Y nada... Solo es... Lo que yo opino... Y... Mi opinión puede estar... Sostenida... Puede sostenerse a cambio si... Descubro una información o... Bueno... La gente evoluciona... Eh... Pues... Eso... Cuando veo a la gente que disfruta... De hacer sufrir a algún animal... O persona... O persona... Pero eso ya lo haremos... Quizá otro día, ¿no? Que hay... Muchas cosas... Muchos atentados junto al ser humano que también... Ya que... Que habría tema de hablar, ¿no? Pero bueno... Cuando alguien disfruta de eso... Es que le fío las caras y veo como... Como si de verdad... Como si estuviera viendo... Un... 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 Un tío que no tiene cabeza... No piensa... Es como... Como... Si se dejara llevar... Por... Por sus instintos más... Brutos... Más... ¡Bah! Lo veo... Lo veo... Lo veo... Es una cara como... Es... Lo... No sé... Creo que no... Que es el momento en el que... Que ves... Que ese ser humano pierde su humanidad... Y se deja... Alcanzar por algo que... Algunos llamarían... Más... Se convierte en animales... Pero... Teniendo en cuenta la situación en la que está el animal... Eso... En ese... Esos... En esos momentos... No creo que sea el adjetivo más apropiado... Pero... Creo que me entendréis todo... Con lo que quiero decir, ¿no? Es una cara de... De... De tío... Bruto... Un culto... Pueden decir que... Que el torero es arte... Que el torero es cultura... Bueno... Ahí... Eso es delicado... ¿Qué puedo decir? Es arte, es cultura... Está claro que... Hay que tener cierto arte... Para hacer ciertas filigranas... Ponerse delante del torero... Hacer ciertas cosas... Hay que tener... Algo sin qué valor... Hombre... Yo no negaré... Que valor hay que tener... Va a pasar a un torero... Sí... Sí... Ahora vamos a ver... Tampoco es que vayamos... Muy mal, ¿eh? Que esa gente va entrenada, ¿eh? Se la entrenan... Y con vaquillas... Algunas las... Depende de en qué sitio... La tratan de alguna manera u otra... Sabría que verlo también... Van con un arma... Con una cuadrilla entera... Que les va a sacar de ahí... Eso sí... El torero no tiene posibilidad... De salir vivo de ahí... Ninguno... Bueno... A lo mejor le perdonan... Qué amables, caballeros... Me han perdonado... Pero... ¿Qué pasó con el último... El último toro que mató al torero? Por cierto... Pésame... A esa... A esa familia... Y... Y... Pues la verdad... Lamento mucho que haya muerto... Una persona... No es... De mi agrado... Igual que no es de mi agrado... Que muera... Ningún animal... En ese tipo de... Situaciones en las que solamente se busca... La diversión de un público... ¿Vale? Como si fuera la arena del circo romano... Otra tradición... Que se quitó, por cierto... Eh... Pero... ¿Qué pasó? Que al final no sacrificaron... Hay que decir que ese hombre... Porque no han dado mucho más el de hambre... Ese hombre acepta unos ríos... Ese hombre va ahí... A la plaza de toros... A estos unos riegos... Y el mismo... Como el mismo... Como las personas que se tiran el puente... Que tienen un arnés... De seguridad... Porque el toroero tiene un arnés de seguridad... Con toda su cuadrilla... Su arma... Su capote... Su entrenamiento... Su... Todo su empaque... ¿Vale? No vamos a mentir... Tiene ventaja... ¿Vale? Con respecto... Al toro... El toro no va desarmado... Pero... Pero no sabe muy bien a lo que va... Y no sabe muy bien cómo actuar contra eso... No está preparado... Bueno... Pues ese hombre va ahí como... Como que se tira el puente... Y bueno... Si te falla la cuerda... Pues está jodido... Claro... Ha muerto... Y que nos apenamos cuando el tío que se tira el puente... Y se rompe la cuerda... Y se mata... Pues sí... Porque se ha muerto una persona... Y eso... Apenas... Pero tío... Es algo que te harías con los deportes de riesgo... Y podríamos decir... Que el toro no se aproxima más a algún deporte de riesgo... Que al arte... ¿No? Sí... Tienes que dominar unas técnicas... Unos movimientos... Para tal y para cual... Bueno... En la gimnasia también... Y no lo llamamos arte... Por eso pienso que igual... El deporte... O sea... El toro no puede... Puede ser más comparado con el deporte... Deportes extremos... Y a sus riesgos... Porque si no tendría gracia del toro... Supongo lo del dorear... Y se muere... Son cosas que pasan... Esa persona... Decidió ese trabajo... Sabía algo que... Se alejaba y... Desgraciadamente... Le fue mal... A veces le pasa a los torenos... Y casi siempre le pasa a los toros... De hecho... Este toro fue... Igual estoy mal informado... Pero no... Tengo entendido que fue sacrificado él y toda su familia... La familia del toro... Me lo dijeron... No lo veo justo... Supone que... Que una de las excusas que... Que se utilizan para las corridas de toros... Las corridas de toros... No hablo ya de las fiestas estas... Del toro en volado... Vamos a aprender ya más el toro... Que ya me parece... De por sí ya... Me parece mierda... Que no tiene sentido... Una de las cosas para defender esto es que... Es para mantener el toro de Lidia... Vamos a ver... El toro de Lidia para qué sirve... Es el toro bravo... Es el... No sé... Solamente para el toro... Porque igual... Por lo que tengo entendido... El toro de Lidia se creó... A base de cruzarlo y tal... Bueno... No sé... Cruzarlo... Cuidarlo... Exactamente como... No conozco a este tipo... No soy biólogo... Ni... Ni veterinario... Ni... Tengo un conocimiento sobre el tema... De hecho yo a lo siempre... De mi opinión ya lo digo... No lo tomáis en cuenta pero... ¿Cuánto tiempo lleva... Creándose este toro de Lidia... El toro de Lidia... El toro de Lidia... 200 años... No sé... Porque al fin y al cabo es un... Es un toro creado artificialmente... O sea... No me refiero a que sea... Creado genéticamente... Pero sí a base de... De cruzarlo... Buscando un tipo de toro... Que fuera tal... Que fuera cual... Y ahora... Pues va a extinguir esta especie... Es un toro... O sea... Es una especie... Pero es una especie que habéis destinado a eso... O sea... A lo mejor... No tendrían que haberlo creado nunca... Pues dejad que se extinga... Si verdad... Pensáis que se va a extinguir... Pero bueno... No sé yo... Seguirá habiendo... Vajas que necesitan ser... Preñadas... Para seguir teniendo vaquitas... Para tener carne de vacuno... ¿No? Y veo... Que a lo mejor no es el toro de Lidia... No lo sé... No conozco esas cosas... Pero... Bueno... Los padres dicen que el toro vive muy bien... Vive de puta madre tras su vida... Bueno... Sí... Como un conto de nada a muerte... ¿No? Su última cenita... Su cual... Se que... Ahora te matamos... Y tal... Pues no lo sé... Yo sigo diciendo lo mismo... Vale la pena... O sea... A ti tienes... Tío... Vas a morir a... O sea... A la edad en la que estés más fuerte... ¿Vale? Vas a morir... Bueno... Puede que no... Puede que tienes una oportunidad... De que salgas vivo... Si no matas a nadie... Te perdonan... ¿Vale? Y... Y... Bueno... Y duras ahí... No sé las condiciones que se tienen que hacer... Para... Para ese problema del toro... Pero vas a vivir de puta madre... O sea... Al final... Te van... Te vamos a torear... Te vamos a... A hacer... Recorrer una plaza de toros... Te vamos a... A torturar... Clavar de todo... Ahí delante hay un montón de gente... La gente se va a reír... Va a aplaudir... Sobre tu desgracia... Hasta que finalmente... Mueras... ¿Qué compensa haber vivido... Toda tu vida... Tan... Se supone... De puta madre... ¿Para algo tener ese fin? No sé... A lo mejor yo quería envejecer con mis hijos... No sé... ¿Vemos que la naturaleza ha creado... No sé... ¿Que la naturaleza se crean los animales para que sean... Exhibidos? ¿Sí? Yo no creo que... No creo en estas cosas... No creo en... Vale... La naturaleza que nos creó para... Para... Para crear los animales... Y crear los hombres y todo... Para... Bueno... De hecho el hombre es un animal... No sé... Solamente que desarrolle el cerebro... Bueno... Pues nos creó a los seres vivos... Y creo... Y... Pasándose... Bueno... Y está el... Todo ha evolucionado... Conforme al ciclo de la vida... El ciclo de la vida está ahí... Y evolución y tal... Bueno... Funciona va a ser eso... O sea... Es normal que comamos animales... Es normal que comamos plantas... Luego... Igual tengo más conciencia... Y no nos gusta eso... Pero es normal... Es normal... Es habitual... Y es como hemos sido... Como hemos ido evolucionando desde el principio... Eso no es nada nuevo... Lo que no es normal es que... Nos reamos con la tortura esa... Pues sí... No sé... Hace poco me enteré... En un canal de YouTube... Científico... Que aparecen animales que también... Torturan para detenerse... Concretamente los delfines... ¿No te lo esperabas? Los delfines... Esa gente tan amable... Pues sí... Torturan animales... Les golpean con sus hocicos... Hasta matarlos... Nada más que por mera diversión... Igual lo de... Lo de ser un animal... Disfrutando de... De cómo sufren otros animales... No es... No está tan... No es una expresión tan fallida... Igual sí... Algunos animales disfrutan con eso... Pues ser humanos... Es ser menos animales... Igual deberíamos dejar de disfrutar... De... De esas torturas... ¿Vale? Bueno... Voy a... Este es el pez... Ups... Estoy creando... Iba a darle de color... Pero creo que llevo ya más de 20 minutos o por ahí... Así que... Quiero hacer un vídeo más corto... Terminando con este vídeo... ¿Cómo... ¿Cómo ibais a reaccionar a la gente que lo viera? No sé si hay algún amante de los animales... Si hay un amante de la autonomaquia... Yo os doy mi opinión... Estas son mis mierdas... Es mi mierda de opinión... Eh... Ya sabéis... Si os gusta... Darle like... Si no os gusta... Pues... Dislike... Y... Bueno... Suscribiros... Al canal... Si queréis estar al tanto... De las... Novedades... Que vaya habiendo... Bueno... Esto ha sido todo... Adiós... ¡Gracias!